Marina Torosa, hija de Nacer Jessica Soria, mina, inalcanzablemente locos Iluminemos más el escenario por favor Elba Puntos Hermana, estación corazón Agustina, princesa infantil Beatriz Tejeda, madre, renacer Maricel Garantino, grupo infantil Vamos a bajar un poquito la emoción, esto es tanto fuerte Esther, madre, renacer Vamos a buscar los resultados que Geo va a dar Aquí está la verdad Aquí está la verdad de la señora Geo Montiagudo Va a romper este sobre ¿Cómo le estás pasando, Geo? Bárbaro, bárbaro La verdad que felicitaciones a los chicos porque fue impresionante Yo digo, me meto ahí con qué ropa, qué sacio Ya vamos a hablar con Geo, esperen un poquito Vamos a ver Bueno Te doy todo el micro vos Querés hacer otro micro, como vos quieras Con este Se lleva el premio Mejor Actriz de Teatro Vamos a ver si hay una o dos ganadoras o tres o ninguna A ver, vamos a iluminar por favor, porque no se ve bien Ahí tenemos la... ¡Apa! Sorpresa Atención Porque hay un empate Tenemos dos ganadores Mejor Actriz de Teatro Para Marta Busto Un fuerte aplauso para ella A la señora Marta Gómez de Gusto Gracias A la señora Marta Gómez de Gusto Felicitaciones Allá tiene micrófono, tiene que hacer unas palabras Usted recuerde que acá no ven, se escapa sin la mirada Ahí viene Buenas noches para todos Y bueno, me sorprende, la verdad, muy emocionada Y gracias Javier Muchísimas gracias Por darme esta oportunidad Gracias a las personas que me acompañaron Y muchas gracias a todos ustedes Que se tomaron el tiempito para venir a estar en el teatro Vivir la vida La otra ganadora de la noche es Jessica Soria Un fuerte aplauso para ella Ustedes vengan a mejor actriz de teatro Ustedes vengan a mejor actriz de teatro Y gracias a todos, 16 Desde el año 2016 encarnados personajes Usted nacen en otro tiempo de vida Trabajo excepcional en el infantil Regreso de la Riva, su último musical Y ahora vamos a invitar Que no se más Que se quede un ratito con nosotros Bajamos un chiquito la música Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias por Por venir a todos Primeramente Gracias por el premio De verdad que ya con el diploma Recién conversamos con mis compañeros de la mesa Ya es muy importante para nosotros De tener una, dos, tres, cuatro nominaciones Ya eso da mucha felicidad Así que me llevaba el diploma Con mucha satisfacción Con todo Así que bueno El personaje de la Pina Fue el que Llega este premio Así que ¿Hay un poquito de Pina? ¿Podemos hacer un poquito de Pina? Sí, vos sabés que yo La verdad que me vamos Y ahí me tropezó Pero yo me limpio la jovalía Y me vine Así que agradezco Ajá Está bien, Pina ¡Hola! Estoy, estoy lleno de Pina ¿Cómo hablas? No soy la bicho yo No, que ver Yo Yo mejor que la bicho No, no Yo no la invito a ella Ella me invitan a mí Y ya era ¿No? ¿No es de vos? Sí, yo la conocí el año pasado Con esta misma gara estuvo ¿Y te saludó? ¿Fue buena onda? Sí, sí Estuvo peor La mina estuvo Si, puerto, mortal, mortal Ya Estás hermosa Se va a empezar a iluminar el escenario Señores, las palmas de ustedes Para acompañar a estos dos artistas Internacionales que nos acompañan Iluminamos el escenario Miren lo que pasa Miren lo que pasa Miren lo que pasa Ahí a continuación Ahí, 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 ahí Wow Vamos a dar más de un gato Por favor, al comienzo ¡Gracias! ¡Acompañemos con Vargas! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo cambia esta chica! ¡En un minuto de aplausos de ustedes! ¡Cómo cambia desde este minuto! ¡Ahora viene el turno! ¡Ven! ¡No se quiere, huye lo que quiera! ¡Para que me pides en tu marzo! ¡Qué guay! ¡Acompañemos con palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver qué pasa! ¡Wa! ¡Un aplauso! ¡Maravilloso! ¡Un aplauso a artistas! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Azle a través! ¡Oscríbete al canal! ¡Azle a través de la página web! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.